La tradicional feria de abril de Sevilla dio el pistoletazo de comienzo. Toda una semana de comida, bebida y muchas sevillanas aguarda a los afortunados que quieran pasearse por allí. La fiesta no tiene fin y las horas parecen congelarse dentro de las casetas. La conocida portada encendió sus 25.000 bombillas y los famosos ya han comenzado a celebrarlo. Es el caso de Jaime Hostos y su mujer María Ángeles Grajal, quienes acudieron a una fiesta en tierra andaluza. Hola, buenas noches, Jaime. Un año más. Otro año más, otra feria de abril. A pesar de las amenazas de lluvia que planean para toda la semana, los famosos reservaron estos días en sus agendas para acudir al recinto ferial. Vestidos con el traje típico o simplemente de gala, poco a poco se va produciendo la llegada de caras conocidas. Acabo de llegar en el AVE hace un ratito. Mañana ya le veremos en las ferias con el finito. No, el finito no, porque no lo he tomado en la vida. Pero las ferias sí. Durante la noche tuvo lugar un constante goteo de personajes. Álvaro Muñoz Escasi fue uno de ellos. Pastora Soler llegó de lo más sonriente y dispuesta a celebrar por todo lo alto el premio que le acaban de entregar. Este año, sí, este año me ha coincidido que estoy aquí en Sevilla y que además tengo cositas que celebrar y a celebrarlo con los amigos y con Pepe. Una Terelu Campos vestida con un traje rojo pasión también hizo acto de presencia. Sevilla se viste de gala para convertirse en la capital mundial de la fiesta. La semana no ha hecho más que empezar y la diversión está servida.